¿Qué es lo que más te afectaba en ese sentido? Y es que el argentino es muy frontal, por ejemplo, el chile no le cuesta. Bueno, nos damos diez vueltas para decirte. Sí, esas cosas me chocaron mucho y de hecho me costó armar mi círculo de amigos. Tuve que, de alguna forma, educar a mis amigos a ser honestos. Díganme las cosas en la cara. Sí, y aquellos entiendan que decir las cosas en la cara no es faltarle al respeto a nadie, porque muchas veces ofendían porque tengo una forma directa de decir las cosas, yo no me doy vueltas. Y el tema de la amistad, para el argentino, el amigo, la palabra amigo es una palabra muy fuerte. Es tan fuerte como la familia. Y acá también un poco la amistad las veía como que, no sé, algunas eran medias traicioneras o no se cuidaban las amistades y creo que una amistad se cuida tanto como una mamá. Ya lograbas hacer buena amistad. Sí, tengo mis hermanas del alma, poquitas, pero muy buenas. Hay algunas que son conocidas, ¿no? Begoña creo que es una de todas amigas. Sí, tengo algunas amigas del medio, poquitas también, pero sí, la Bego, la Karo Paulsen, la Euge Lemu, Mariela Montero, la Laura Prieto. Tengo ahí mi grupito.